Estamos transmitiendo en vivo y en directo por www.tupacmusic.com.ar También podés conectarte a Facebook Live, Twitch, Instagram Live o YouTube. Recibimos tu mensaje al 11 59 11 24 39 o escribinos a info arroba tupacmusic.com.ar Te recordamos que todos los contenidos se suben a Spotify y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones para recibir todos nuestros contenidos en YouTube. ¡Gracias por ver el video! Muy buenas tardes a todos en este programa de Casa de Cyberpunk. Qué raro es hacer la intro yo solo, ¿eh? ¿Querés escucharse más solo? ¿Más solo todavía? ¿Así? Sí, claro, ahí estamos haciendo un programa... Para nosotros. Sí, en las catacumbas, en... No sé en dónde hay, en Inglaterra hay catacumbas. Así es. Bien, no es... No es un Jedi. No. No es el hijo de... ¿Cómo se llama? Luke Skywalker. No, gracias a Dios. No es el hijo. No es Guido Casca. No es... Es lo que hay. Es lo que hay hoy, porque... Eugebreglia, hoy, ausente con aviso. Ausente con aviso, le mandamos un gran saludo que me dijo... Vos sabés que este miércoles, en realidad, no iba a ser el miércoles, iba a ser ayer. Claro. Dice, tengo un estudio que me tienen que hacer, me tienen que enchufar unos cables, qué sé yo. Depilación, básicamente. Parece que es más complejo todavía. Y vos sabés que me lo pasé todo para el miércoles. Así que le vamos a mandar un saludo, que ya a esta altura me imagino que estará todo enchufado. No sabemos. Sí, no sabemos. Le mandamos un abrazón, así, virtual, que esté bien, que esté con toda la onda, que esté tranquila. Sí, creo que, de hecho, bueno, no vamos a hablar del estudio de Euge sin Euge, pero sí, es un estudio que va a llevar un ratito, ¿viste? Esos estudios que, por ahí la gente que está como habituada a hacerlo, te dicen... No, vos venís... No pasa nada. El estudio dura cinco horas. ¡Au! Pero vos quedá tranquilo, que no, no va a pasar nada. Así que le mandamos un saludo a Euge, y a todos los fans de Euge, que Euge vuelve la semana que viene. Así es. Bueno. Bueno, así que oigo, ¿y usted, Omar? ¿Cómo está? No, bien, bien. Acá recuperándome de los sustos, de las alegrías. Pero bien, un programa ideal, decíamos ahí, una antisiesta, para que me sorprenda con el tema consigna de hoy. Mira, tengo un problema con el programa de hoy. Sí, esto de estar solo lo pone como... Sí, vos sabés que hacía rato que no hacía un programa solo, y me levanté y oye, che, ¿cómo hacía el programa solo? ¿Cómo es que se hace? Entonces, nada, estuve como tratando de recordar cómo es que hacía un programa solo, lo que no es poca cosa, porque cambiaron mucho los tiempos. Creo que, no, miento. El año pasado hicimos un programa así en sanitario, pero fue uno oficialmente, creo que desde antes de la pandemia. Hace mucho tiempo. Sí, bastante. Hace mucho tiempo. Pero bueno, vamos a ver si esto puede salir así. O muy bien. O muy bien. Y tenemos que hacer una segunda parte del programa. ¿Y quién te dice una tercera? O va a ser un embole. Y, bueno, ahí va. Y hablaremos. ¿Qué sé yo, señora, que está del otro lado mirando? Vamos a ver qué hacemos. Pero primero, que si es la primera vez que estás escuchando el Casas de Cyberpunk, y estás viendo el Casas de Cyberpunk, porque esto no es solamente radio, pero tampoco es TV, esto es streaming. Nosotros nos encargamos en este programa de hablar de música por un lado, de cine por el otro, y todo ese contenido que nosotros siempre decimos medio en chiste, medio en serio, que dan las señales de que vamos camino a un futuro distópico. Por eso es que se llama el Casas de Cyberpunk. Compleja. Compleja la situación de hoy. Y, bueno, vamos a estar. Lo importante es que la gente se va sumando. Perdón esta musiquita de Telo Barato, pero... Sí, o de bar de los años 80. Sí, bar. Podemos decir bar. Algunos sucuchos que conocía por acá, pero... Sí, suena más a película porno, pero... Pero de los 80. De los 80, claro. Porque, o sea, yo escucho este saxo con ese reverb, ni que hablemos de ese teclado, y ya me están saliendo las sombreras, ya los... ¿Cómo lo llamaban? El peinado así como de rubro. Una onda así Nueva York que piden... Sí, sí, sí. No sé. Es más, hay un video, es un temazo de los Stones, que se llama Howl en Sufle. Búsquelo. Y es increíble toda la iconografía que hay de los 80. Solamente en ese video solo. Solo en ese video. Vayan y búsquenlo. Como así, bueno, ¿Cómo puedo lucir como alguien de los 80? Bueno, viene ese video. Anda ahí, está a tonlarse. Bien. Todavía no me ha sorprendido con la temática. ¿Qué va a ser hoy? Yo te cuento cómo resolvimos hacer esto. O sea, que ayer traje una noticia que para la gente de la producción no está numerada, así que es muy, pero muy fácil. Gracias por ayudarnos. Viste que ya, cada vez que nosotros arrancamos el programa, vamos y preguntamos, che, ¿cómo te trata la lluvia negra? ¿Cómo te trata? ¿Qué era lo que había pasado la semana pasada? Había, ah. Cambios de clima. El eclipse. El eclipse. Sí, sí, sí. Llegó la primavera. Hoy a la mañana, por ejemplo, fui a, yo trabajo de docente. Fui a una escuela, porque teníamos una jornada. Y llego y estaba llovinando, todo nublado, un frío de morirse. Misma situación a la vuelta. Y hace un rato abro la puerta para salir para acá, para venir al programa. Un sol y el día más primaveral del año. Así que, bueno, está el clima, así como diciendo, estoy cansado, jefe. Y nada, la semana pasada, además, con esta introducción supercera que hicimos, pero que igualmente está bueno poder mencionarlo, estuvimos hablando de la quema que venía, no, del humo que venía, en realidad, de la parte norte de Sudamérica, no me acuerdo exactamente en dónde era. ¿En Bolivia era? En Bolivia agarró parte de Perú, la Amazonía, y todo ese humo se vino para acá. Esa cosa que nos molesta a los porteños es que es el humo de ese humo. Sí. Ah, molesta el humo. Bueno, la quema de la isla que está por mi querida ciudad de Varadero. Vos estás en el río tomando mate, así, y vos ves hacia lo lejos la columna que empieza a crecer y empieza a venir. Y automáticamente... Están como acostumbrados. Automáticamente es un día nublado. Pero, bueno, a propósito de esto, les mandamos un saludo a toda la gente de Córdoba que la he estado pasando bastante, bastante, bastante mal. Complejo, sí. Un saludo para ellos que... Un saludo, no te va a modificar la realidad, pero es un saludo. Es curioso cómo se fueron dando las cosas en los distintos países y cómo octomaron, cuáles fueron las directivas, no quiero ahondar mucho, pero esto de llamar a la emergencia nacional como que les cuesta a todos. Sí. Hay toda una problemática también con... Este año se ha desbaratado mucho cuestiones que tienen que ver con ley de quema, protección ambiental en muchos sentidos. Hay como un lío bárbaro que están todo medio tratando de resolver cómo se puede. provincias que se están mandando diferentes tipos de ayudas como para poder bancar toda la situación. Pero bueno. En Bolivia pasó que hicieron un espectáculo que se llamaba Respira Bolivia, que creo que lo conté por acá. Mucha frivolidad, nada de compromiso y pasó que salieron todas las mismas gente que escucha, salió a criticar el evento y la poca la poca solidaridad de los influencers que ahora ya es prácticamente todo un gremio que cuando no ves algo que se está movilizando decís che, están todo el año boludeando y ahora es cuando tendría que hacer algo, ¿no? Y comenzaron a hacer donaciones, trabajos de organización más que nada y envío de suministros. Lo cierto es que es bastante mucho más complejo y es complicado poder llegar hasta el lugar, lo doloroso de las pérdidas en flor y fauna es increíble, uno lo dice así nomás pero... No, tenés que verlo al margen, es muy gracioso estar discutiendo esto con esta música de fondo. Sí, sí, perdón, hablando de frivolidad. Pero, bueno, hay uno de los testimonios que salió hace poco de una de las víctimas de la quema en donde cuenta que no podían detener el fuego y verdaderamente arrasó con todo, arrasó con los animales, arrasó con la casa y llamaban a los bomberos y los bomberos no llegaban y... y ahí tenés que enfrentarte a un incendio de una magnitud gigante que, bueno, a menos que... Esto también es cierto, estamos en tiempos de sequía y eso complica todavía más las cosas. Exacto. A menos que caiga una lluvia de repente de la nada es como muy difícil. Pero bueno, saludos a toda la gente de Córdoba, esperemos que estos tiempos tan complicados pasen rápido y esperemos que no vengan nuevos, bueno, por lo pronto. Y esperemos que la experiencia sirva, ¿no? No es la primera vez que pasa y menos en Córdoba, ¿no? Sí. Todos los años, de hecho, creo que hay alguna noticia de... Sí, y más o menos para esta altura. Sí. Digamos que hay muchas cosas que resolver de infraestructura. Después está todo lo demás, ¿no? Los solidarios, de cómo somos, de con qué recursos contamos y demás. Pero siempre se nos pone como si el incendio hubiera sido el primero en nuestras vidas y es arrancar de cero. Sí, y por supuesto, y algo que quiero decir, porque también se dice mucho en las noticias, no me voy a meter en el tema igual, pero sí para poder resaltarlo, se habla mucho de cuestiones que tienen que ver con lo occidental y muchas veces la problemática que tiene que ver con la quema no va del lado del occidental. Pero te lo dejo ahí como para que vayas y lo busques. Google algo, sí. ¿Qué es lo que sucede en torno a la quema de las hectáreas? Que no es solamente una cuestión de occidental, que pasa también, eso es cierto. Sí, el problema para mí es el orden de las prioridades. En el caso de Bolivia directamente no lo priorizaron, están en medio de un conflicto y dijeron, no, che, vamos por el conflicto más que por los incendios. Entonces, ese orden que se ponen, esas directivas que bajan, por ahí no siempre concuerdan y lo demás avanza. Este tema de la Amazonía es un lugar riquísimo, pero bueno, con toda esta quema no se pudo parar, siguió para el lado de Perú y ahí también están con problemas tratando de achicar las llamas, pero es difícil, es las tareas. Yo estaba viendo ayer un video de cómo te podés quedar en zona de guerra, ¿no? O sea, no te vas, estás tratando de apagar pero te desvaneciste. Ah, sí, sí, es muy peligroso. No podés quedar alguien detrás de línea, de la línea de fuego justamente, es muy, muy difícil poder contrarrestar si no tenés maquinaria grande, si no tenés una estrategia. Sí, y es fundamental el trabajo de prevención en los sentidos que puedas, por supuesto que no podés abarcar todo lo que acontece como cuando sucede una cuestión accidental. Pero sí es cierto que lo importante es poder prevenir lo mayor que puedas este tipo de sucesos. Pero, y acá ponemos el pero, no es la única cuestión, no es el único mal que nos está aquejando. es por eso que traje una pequeña noticia que es lo que vamos a pasar ahora y que nos va a dar un poco el puntapié de lo que vamos a hacer hoy, que no tiene igualmente nada que ver con la noticia en particular. Es así de extraño todo esto. Pero vamos a ver con la noticia que... Antes que inicie con la noticia y ya está Nati C2016, está Backpass, Los de Salta Punto Oficial, una agrupación que se ha rearmado, está Eugebrelia, dice besitos para ambos, lo estoy mucho, dice no hablen de mi vida privada. Ya pasó lo que... Ya está, ya fue. Eugebrelia, 24 horas dura este, no sabemos a qué se está refiriendo, pero esperemos que sea lo menos, lo más leve posible. Y por aquí anda Evo Liéster, Idy Falco, no sé si la conoce, Cintia Romina Coria, 87, 719, 424, Ana Ester, Cantero 68, y por aquí andaba alguien más, si andaba... No, ya está, hasta ahí vamos con el chat box. Bueno, a todos que están ahí, si quieren pueden comentar, los invitamos a que interactúen con nosotros, que les den me gusta, todo ese tipo de cosas que a ustedes les lleva ni un segundo, es medio segundo porque, viste que ya estás automatizado prácticamente con la mano, que haces... Y ya no te diste cuenta que el editor me gusta. Bueno, si no se me gusta a nosotros, nos sirve un montón, así que vamos a fomentar la cultura de la me gusteada, tanto en Twitch como en Instagram o en la red que nos estés viendo. Me imagino que esos 24 horas que decía Euge, es el estudio. Sí. 24 horas de estudio es como largo. Y viste que además en el mundo de la medicina está como normalizado, justo en lo que estamos diciendo. Son 48 horas. No me tiré la lengua con el tema medicina que hoy hay muchas cosas que están normalizadas y así, que te parió. Claro, sí, sí. Bueno, pero es un programa de catarsis podemos hacer un programa de catarsis. Sí. ¿En qué horario es bueno hacer un programa de catarsis? Y la noche uno está como más más tranqui, más relajado como para andar a la miércola cualquiera. Claro, tipo 10. Sí, la mañana estás en efervescente, la tarde te da ganas de tirarte una siesta, pero a la noche cuando estás tranqui decís, esto me pasó en el día y lo tengo que comentar con alguien. Que está bueno porque después llega la hora de dormir y ya hiciste catarsis. Claro, relajaste, ya está. Ojo. Bueno, vamos al tema, ahora sí. Vamos al video que traje y que nos va a dar el puntapié para hablar del tema D. Bien, el video es el calculo número uno, ¿no? No, no está numerado, dice algo de... dice noticia, creo que lo puse como nombre de noticia. Ah, última hora. Eso. Acá lo tengo, bien. Sí. No te voy a decir ni de qué va, vamos a ver esto y después te digo bien. Bien, justo cuando... Ahí está, sí, listo, vamos a ver la noticia. ...creyendo que esto no les afectará, decía Borodín, no es así, tenemos algo más que responder, las armas están preparadas. Añadea que el presidente ruso, Vladimir Putin, está haciendo todo lo posible para detener una catástrofe nuclear y detener una guerra que podría escalar a una guerra mundial. Y mirando de nuevo a Rusia les contamos que el jefe del centro de pruebas nucleares ha afirmado este martes que su secreto centro estaba preparado para reanudar las pruebas nucleares en cualquier momento si Moscú daba la orden. Es lo que anunciaba en unos comentarios poco habituales que probablemente alimenten la preocupación de que el peligro de que se produzca una medida de este tipo está aumentando. La agencia Reuters reporta esta información mientras Moscú lo ha realizado. Una prueba de armas nucleares desde 1990, el año anterior a la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, algunos analistas occidentales y rusos afirman que el presidente Vladimir Putin podría ordenar una de ellas una prueba para tratar de enviar un mensaje de disuasión a Occidente si deja a Cocania utilizar misiles del agua alcance para atacar a Rusia. Algo que todavía está en discusión. Miramos también a precisamente... qué más distópico que esto, ¿no? La trajimos como para darnos el gancho. Igual yo no vamos a hablar con la preocupación con la que estaba hablando el pobre conductor del noticiero español. Ayer me topé con esta noticia que igualmente es algo que se viene hablando siempre, no es algo súper novedoso y no nos vamos a meter en cuestiones políticas, no vamos a hacer un programa político ni hablar de la problemática nuclear, pero me topé con una nota muy interesante a propósito de esto porque no sé si usted mantiene el vicio de que por ahí escucha la noticia y de repente se pone a googlear como para fogonearse un poco más de eso puramente por curiosidad. Sí, hay cosas que me gusta chusmear un poco más. De hecho ya no acudo a Google, vamos a TikTok. Ah, claro. Yo no tengo TikTok. Tengo pero no lo uso. Ha cambiado hasta esto hay muchos consultados directamente van a una fuente bastante bastante dudosa bastante dudosa pero como decían la gente de Hombres del Negro es donde hay que buscar las noticias. Sí, es cierto. Es una buena enseñanza. Bueno, trajimos esto porque en realidad nos topamos con otra nota a propósito yo la verdad que soy medio como un nerd en todo ese tema y quería medio ver cómo estaba toda la cuestión. al margen de que el año pasado si el año pasado se estrenó Oppenheimer toda la cuestión nuclear volvió a estar en boca por lo menos de la gente más cinéfila este año se estrenó en abril una serie que se llama Fallout que la recomiendo mucho no sé si para todo el mundo porque tiene muchos toques de humor está basado en un videojuego pero es una muy buena adaptación muy parecida a lo que pasó con The Last of Us que nadie sabía que era una adaptación de un videojuego y de repente se llevó como una gran gran sorpresa y también volvió toda la temática nuclear de que como qué pasa cuando el mundo entra en esta catástrofe y demás pareciera que ahora las grandes potencias del mundo están medio como otra vez coqueteando con la posibilidad de vamos a hacer pruebas nucleares de nuevo etcétera y me topé con una nota de una revista esperen que ahí está no sé por qué se les dio por publicar esto pero es una nota de una revista llamada Alfa que hizo un análisis bastante profundo e incluso denso con esas teorías muy pero muy complicadas de entender de cómo fue la música de la era nuclear básicamente y cómo por ejemplo artistas como Bob Dylan como los Beatles y demás que esto pasa siempre pasa algo y los artistas hacen eco hacen eco cómo fueron agarrando un poco la temática nuclear y publicando diferentes tipos de trabajo a lo largo de la década del 50 y del 60 entonces si bien vamos a hablar sobre esa sobre esa nota después fui en este hilo de cosas que fui haciendo fui y le pregunté a la inteligencia artificial de Meta no sé si usted la tiene en el teléfono que más de uno la usa para hacer catarsis totalmente no está bien hacer eso no recurro a la y le pregunté cuál eran le pregunté cuál eran los cinco discos más importantes de la historia a propósito de de lo que dejan todos todos los artistas en el paso de este mundo y me mencionó Sanchez Pepper de los Beatles Thriller de Michael Jackson Highway 61 Revisite de Bob Dylan de Dark Zion de Moon de Pink Floyd y Nevermind de Nirvana y entonces me corregí y le dije ¿cuáles son los más necesarios para preservar la historia y cultura de la humanidad? ¡Oh! se fue excelente pregunta me dice profundo claro y bueno y me hace todo un apartado dividido por géneros por ejemplo en Jassy Blues en Louis Armstrong What a World for War en Rocky Folk The Beatles and Jack Pepper una lista bastante larga Cocho de la Pantera sí alguno debe estar ahí entonces le pedí que lo reduzca a cinco discos nada más cinco discos que sean los necesarios para preservar la historia y cultura de la humanidad no los más exitosos no los que más nos gusten y me contestó aquí te presento los cinco discos más importantes para preservar la historia y cultura de la humanidad ¿qué voz le pone usted? ¿eh? ¿qué voz le pone? yo le pongo la voz de Darth Vader por lo general ¿ah? ¿sí? claro los cinco discos hace que Darth Vader habla como muy o usted lo hace o es una voz femenina ¿le gusta pensar que es una voz femenina? no había pensado creo que a uno le pone es como leer un libro ¿no? bueno una de las periles que más me gustan de todo mi catálogo favorito es Her en donde está Scarlett Johansson haciendo una voz de inteligencia artificial de acuerdo y es una muy buena voz de inteligencia artificial a partir de ahora vamos a pensar que es Scarlett Johansson bueno la redujo a un disco de Beethoven dijo Sinfonía Nº 5 es como necesario segundo disco necesario The Beatles de Sanchez Pepper Bob Dylan de nuevo con Highway 61 Revisited Mal Davis con King of Blue y Woody Guthrie con This Land is Your Land de 1940 supuestamente para la inteligencia artificial esos son los discos necesarios que si mañana hay un apocalipsis nuclear con estos discos vamos a guardarlos en una cajita fuerte y vamos a preservar la historia de la humanidad para cuando la humanidad vaya y recupere esa cajita y se encuentre con oh estos discos entonces todo este preámbulo sí para que está buenísimo me encanta es un preámbulo muy nerd yo sabía que sabía que a vos te iba a gustar que el resto de los espectadores espero que les guste también podríamos hacer la consigna veraniega de decir cuáles son tus 5 discos para preservar la historia de la humanidad que no tienen que ser discos o sea no vale que sean discos populares muy comerciales los más famosos entre comillas claro cualquiera preserva no sale ahora ninguno así como o ya están ahí thriller de Michael Jackson claro bueno pensate en alguno así como más más puntual y hasta te lo podés tomar de una manera bastante científica ¿qué disco tiene esto en particular por más que vos no lo escuches como para decir esto es necesario guardarlo en algún lado para mañana poder preservarlo claro Pocho de la Pantera por ejemplo no bueno pero nos pintaría de alguna manera pero hay discos argentinos mucho más importantes por ejemplo Espineta lo que vos pongas ok bien si es uno traje algo espineta si ah bueno pero hay cosas como buenas que los pintan ellos sin gracia del argentino creo que me estoy acordando que Fear the Walking Dead había uno de los personajes guarda unos discos de jazz que él considera que son los que van a rearmar la nación que hay que guardar ajá ok tendría que ver chicas bueno en esta película de Will Smith que se llama Soy leyenda ajá si él en un momento bueno está bien que justo está él solo y entonces él puede decir este es el disco más importante de la humanidad pero hay un comentario sobre Bob Bob Marley Bob Marley y saca el disco Legends que es un compilatorio y dice este es el mejor disco de la humanidad por lo que era Bob y por lo que era decía la canción las dos cosas claro que de alguna manera nos estaba haciendo una autocrítica como humanidad digamos claro exacto y además si nunca escuchaste Bob Dylan Bob Dylan Bob Marley anda y escucha Legends porque es un muy buen compilatorio de toda la obra de Bob Marley y ojo una cosa es escuchar Bob Marley y otra cosa es escuchar cualquier otra banda de reggae no sé por qué sucede ese fenómeno a mí me aburre muchas bandas de reggae me aburren mucho te puedo escuchar dos temas y decir che que bueno esto y después el tercer tema ya me aburrí pero no me pasa con Bob Marley y aparte tenemos todo lo icónico asociado a los autos con grandes fumadas ahí adentro del auto y que sale el humo y sale claro y salen los chabones todos fumados y esa es un poco la imagen la que tiene la popu de lo que es la música jamaiquina el reggae y hay tanto por explorar es un género que es muy rico pero es cierto Bob Marley tiene como una cosa especial que hace que que cobre una profundidad diferente claro como más power no era solamente el personaje de Capuzote que se llama Ramita era un superhéroe que se tomaba como todo el tiempo para combatir el crimen bueno no era solamente Ramita bueno entonces me tomé el atrevimiento casi te digo de usted o inteligencia artificial no esta vez fui yo que se tomó el atrevimiento de bueno cuáles son los cinco discos argentinos que hay que preservar para la historia de la humanidad caramba hice lo mejor que pude y estoy seguro que más de uno va a decir pero como no pusiste y lo lamento definió prompt ahí de inteligencia artificial no pero este disco no sé lo hablaremos en otro momento si quiero hacer dos salvedades la primera yo soy ricotero me esforcé por no meter ningún disco en los redondos punto número uno y punto número dos abuelo de pájaro parece que estamos haciendo solamente un una preservación de los discos de rock pero ya hemos expuesto muchas veces el argumento de que el rock forma parte del folclore y además dentro del rock nacional y sobre todo dentro de la mayoría de las obras hay un montón de de instrumentaciones composiciones que refieren al folclore como como género que uno busca en spotify que difícil ese teledifalco si justamente cual de todas las cosas no no bueno esto de seleccionar ah seleccionar los discos si bastante complejo pero bueno a ver si coinciden con esta selección que hicimos por lo cual hoy vamos a tener bastante material musical esperemos que el señor youtube no se enoje no me importa ya sabe que me importa tampoco si se enoja pueden ver la versión spotify que ahí está todo disfrutenla entero spotify todavía no se pone tanto la gorra si bueno como hacemos te paso primer término pasamos si querés el video y después te digo por qué lo metimos y así nos hemos así las indignaciones vienen después de la canción igual no van a criticar y quizás te voy a pedir el que ese sí el que está numerado vamos a escuchar eso bueno vamos con el primero y después decimos quién es así no les no les faltamos el respeto a los intérpretes y y volvemos vamos toda la ternura me darás si te ofrezco ser parte de tu cuerpo y no hay acariciarme me darás los espejos que son de tu día del alma mientras me darás Música Música Toda, toda la ternura me darás Si te ofrezco ser carne de tu cuerpo Música No estoy atado a ningún sueño ya Las habladorías de tu mundo no pueden atraparnos Música Música Que versión de su porchería Bueno, quizás adivinaste que estamos hablando De que el primer disco que vamos a preservar De la historia de nuestra música argentina Es Harto de espineta No podemos no poner ese disco Justo Omar que estabas diciendo Que algo de espineta tiene que ir Bueno, hay algo de espineta Lo que si, te puedo pedir que me digas Los autores que están ahí en el nombre del video Porque... Marquis Carr y Ruth Ross son los intérpretes Las habladorías del mundo Este tema que... A ver, ya le digo si están con el autor acá Vamos a ver No Bueno, las... Perdón, sí, yo dije cualquier cosa Dije su porchería y es Las habladorías del mundo Bueno Disco de espineta Que en realidad está Registrado como un disco de pescado rabioso Por cuestiones legales Ya hemos hablado de este disco antes Es ese disco verde de espineta Con una forma media rara Si no lo escuchaste nunca andré a escucharlo Fue lanzado en el año 73 Y hay un comentario En donde La banda de espineta O sea, pescado como tal Se va, ¿no? Y... Y... Black Amaya, que era el baterista Dice que cuando se fue de la banda Y escuchó Finalmente a Arto Se quería matar Cuando escuchó lo que había compuesto espineta Claro Que había quedado solo Pero bueno Disco que Además Si no lo escuchaste Tiene toda la sojazón del viento Uno de los temas más conocidos Cementerio Club Que es mi tema favorito Porque Es el tema más favorito de una amiga Le mando un saludo A Pilar Que estuvimos hablando sobre este tema hace poco Superchería La sed verdadera Que tiene una muy buena versión En el unplug del flaco Con Los socios del desierto Cantata de puentes amarillos Una muy buena versión de Aznar También hay Bajan Que también se hizo muy conocida La versión que hizo con Gustavo Cerati Siempre se me complica Mencionar esto A Estarosta El idiota Y las saluderías del mundo Que fue lo Lo que escuchamos No sé Me imagino que nadie se va a oponer A que preservemos el disco Este tiene que estar Claro No hay oposición Supongo que no No sé No sé si hay gente que No sé si hay gente que no le gusta espineta Te puedo llegar a decir que No lo escuchan Que no era como mucho su palo Pero No que No me gusta espineta Lo curioso es que Que noté Que muchos de los Chicos Sobre todo los más chicos Comienzan a A ingresar en la música A través de espineta Ah mirá Ahora que dijiste esto Le mando un saludo A Lea Que Es un amigo Que siempre nos escucha La gente de Bebe Camole Que Acaba de ser padre Ah mirá que bueno Y le canta A Juan A su hija En la niña del capitán Beto Y se nota que le gusta Así que Si o entras por Charlie O entras por Esmineta Pero Me parece que Ahí hay algo Como muy básico Y rico en lo En lo rítmico Digamos en lo armónico En lo rítmico Pero digo Ahí hay algo Que los atrae Que se les hace A ver Entretenido Más que sencillo Es como muy atractivo Para los chicos Sobre todo Bueno Esperemos que si Esperemos que si Para Es que es lo que vamos a dejar Aparte Claro bueno Ya estamos haciendo ese trabajo Bueno Vamos al segundo disco Que preservamos Porque así todo Vamos a ver si entran Todos los temas Porque preservamos 5 Claro Y ya estamos Bueno estamos recién por el segundo Y Bueno vamos primero Vamos a hacer lo mismo Vamos a escuchar Primero el video Que tiene el número 2 Y después Venimos y decimos Porque elegimos No tengo agua caliente En el calefón No tengo que escribir Mil canciones de amor ¿No ves que espero resucitar? Mientras miras Mientras miras esos ojos de videotape Ya llega aquel examen del bien y el mal Ya llegan las noticias cruzando el mar No ves No ves que el mundo gira al revés Mientras miras esos ojos de videotape Este mundo te va a hacer lo que se haces Y ya estáis en el calefón Y ya estáis en el calefón Y ya estáis en el calefón Ya tienes la valija sobre el diván Te vas El mundo gira al revés Mientras miras esos ojos de videotape Este mundo extrañará por siempre La película que vio una vez Y este mundo te dirá Que siempre es mejor mirar a la pared Bueno, estamos preservando los discos argentinos Que van a sobrevivir al apocalipsis O que vamos a hacer que sobrevivan al apocalipsis atómico Que quizás se venga Preservamos harto primero Y ahora Me surgen todas las ideas ¿Dónde los vamos a guardar? ¿Con quién los va a guardar? ¿Quién lo va a proteger? ¿Alguien sabe de ingeniería? ¿Cómo que es un ingeniero al que nos tenemos que preguntarle? De bóvedas De bóvedas antiatómicas Preservarlos ¿Quién los va a tener guardados? Si hay que poner una caja de plomo No sé Disparan un montón de cosas Si se lo van a comer los zombies Bueno, pero hay mucha gente que Perdón No me había caído en la cuenta de ese comentario Es cierto Si la gente Queda como mutante, claro Vos sabés que en la pandemia jugaba Como una actividad además educativa No es que solamente lo hacía porque uno es un nerd Sin remedio Jugaba con mis alumnos Por cuestiones también de planificación Hacemos un juego de rol de zombies Wow Ojo con los contenidos de rol Decí que tenés que ser Un muy buen director de juego Para no aburrir, digamos Pero Claro Y muy fan Aparte Para todo Yo me acuerdo que hicimos un programa en la mañana Y comenzamos con la gola Estamos tirando señal Tenemos alimentos Si estás conectado Estás acá En el entonces Radio Tupac Estamos escuchando algunos discos Que quedaron Del apocalipsis Claro que quedaron Que encima Es esto y conformate Con Walter Soria No creo que se acuerde usted Si, como no me acuerdo Si Bueno Waltercito así Se prendía en la Hacíamos como nos llamábamos Que tenés ahí Yo tengo acá esto Esto tiene que quedar Un poco lo que estamos haciendo ahora Pero Pero si Los pintores de la paranoia Con Que pasaría así Bueno No por ser catastrófico Pero O sea En la práctica Nada nos detiene Que mañana haya una guerra nuclear No la hay ¿Sabés por qué? Bueno No sé si específicamente por eso Pero la magnitud De lo que sería hoy Una guerra nuclear No queda a nadie No queda a nadie Ese es el problema Si, si La de Hiroshima Es un juguete Si Frente a la potencialidad de hoy ¿No? Las capacidades de una bomba atómica hoy Ah si Tirás dos bombas Y fuiste Si, si Y ahí terminó la guerra Entonces Medio que por eso ¿Sabés quién hay? Pero Viste Nadie ¿Qué sé yo? Hay que Nunca digas nunca Por lo menos en alguna Por lo menos en este tipo de cosas Y Bueno Siguiendo con estos discos Que hay que preservar No sé si alguien en el chat Se anima a estar No me imagino igualmente Que nadie se va a oponer A A Harto de Espineta Y a Clicks Modernos De Charlie García Claro Tienes que llevar Como sea Uno de los 70 Otro de los 80 Un poco por eso Además es que Lo fuimos eligiendo Bueno Porque Que se yo Los 70 En la Argentina Tiene un montón Un montón de discos Que podríamos haber elegido Como La Biblia de Box Day Como El primero de Manal Podríamos elegir El de los gatos No El de los gatos Es 60 Si no recuerdo mal Pero me parece Que El Punto más alto Del iceberg Estuvo Con Con Espineta Y harto Y Clicks Modernos Que ya era como Una cuestión más Mainstream Por eso es que También lo elegimos Porque hay un montón De discos de los 80 Que son discas Entre ellos obtuve Pero que no quería Traer ninguno De los redondos Hicimos un programa El año pasado Sobre este disco Anda y Escuchalo Si Si querés Está ahí En el canal de Youtube Todo lo que significó Clicks Modernos Era la sátira De la dictadura militar Era animarse A hacer una crítica En esa época Que no era Nada nada fácil La parodia A toda la La musicalidad Que había en ese momento Y además Tiene una historia También bastante particular Sobre Que Que Charlie No podía Conseguir batero Y decidió Replazar Al baterista Por una Lo que sé Acá se le llama Caja de ritmos Que nadie ya le dice así Tanto que estamos Hablando fuera de aire De lo que debe valer Lo que debe valer Una Una TR-505 A ver Ya le digo ¿Cuánto vale? Vamos a hacer Una googleada En un momento Le vamos a contar a la gente Habían cajas de ritmos Donde vos podías armar Patrones Entonces por ahí tenías Un pum Tac Pum Pum Tac Pum Pum Y eso se repetía Y para armar Una secuencia O sea Pegar varios de estos patrones Lo tenés que hacer En un secuenciador Externo Era un quilombo Me acuerdo del Q80 De Roland Y tenías que trabajar Con estas cajas de ritmos Que las de Roland Eran las Copadas Pero las de Alesis Que en ese entonces Estaban en franca Competencia Eran cajas de ritmos En serio Estaban buenísimas La HDSR1 La HDSR1 Que me estoy acordando Que era una muy buena Era más grande Y era un armatoste Bastante interesante Espero que ya le digo Si porque además No son como ahora Que son chiquititas Y con lucecitas Y aparte de esta Ahora tenemos 500.000 librerías Que emulan perfectamente De hecho La TR-505 Que estoy tratando de buscar No se encuentra tan fácil Buenísimo No 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 voy a No voy a encontrar No Igual por ahí Si lo googleas Fuera de De las páginas nacionales Está para que encontrás algo O sea Si lo googleas Directamente googleándolo Si Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí podés ya Encontrar algo Increíble Antes aparecía por todos lados Y ahora Bueno Cosa de Bueno Ese disco Se grabó con esa Con esa tecnología Y quedó A margen de que Bueno Este ojo De estar caminando Por Nueva York Y encontrar un Graffiti Que da clics modernos Y sacame una foto acá Y en la portada del disco Bueno A margen de que también Charlie Hoy Por suerte Le está yendo muy Pero muy bien Con la lógica De los Scorpion Le va muy bien Muy bien Terminó Yo creo que la gente Que después lo volvió a escuchar Y demás Entendió O le cae la ficha Con decir Che Es el Charlie de hoy Lo que tenemos hoy Sí Y sigue siendo un pro ser Y desde ese punto de vista Hay que escucharlo Sí Además de que es un buen disco Además de todo eso Es un buen disco No es No es The Endless River De Pink Floyd Que con todo lo que me gusta Pink Floyd Es un embol Ese disco Que sacaron en el 2015 Y como que fue la vuelta A la discográfica De la banda Y la verdad Que pasó sin pena Ni gloria Y Pero por ejemplo Hay algunos discos Muy pero muy Puntuales De algunos artistas Que salen siempre Al final de su carrera Por ejemplo Hay un disco De Dave Bowie Que se llama Black Star Es el último disco Que él publica Y Salió Y creo que Bowie murió En el mismo mes En donde salió además Claro Él decía que él siempre Había querido hacer Un disco así Pero tenía el problema De que siempre había sido Dave Bowie Entonces Está bueno poder Escucharlos ahí No contaste el dato De la No Vos sabés que lo estoy buscando Y no No aparece nada La SR16 Tampoco Son Ya Calculo que Piezas de De colección Claro De museo Si de museo Yo vendí dos Sabés como estoy arrepentiendo ahora Si no Si eran sonidos muy básicos Estaba buenísimo Tenía unos pads Interesantes Pero Si Era un chabón Que estaba justamente Buscando Esos colores Porque Definían una época Claro Así que bueno Ya 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 habré de encontrar Pero bueno Repetimos Las librerías son Prácticamente sonidos Que uno instala Dentro de tu computadora Con Con la Caja de ritmo Que vos quieras Y la tocás Desde tu teclado Así que Claro O sea Vos podés De repente Comprarte Lo que se llama Un controlador MIDI O sea Es un Instrumentito Un aparatito Con Que lo podés conectar A la PC Esos venían con pads O sea Cosa de tocarlo O que ejecute un patrón Constante Pero ahora Es el tecladito La conectás A cual secuenciador Un workstation De esos Y andan perfectamente Claro Una maquinada Más o menos copada Digamos Si Pero te va a salir O te va a salir Más barato Que comprarte una De esas cajas de ritmo De esa época Me imagino Está difícil Estoy buscando Y no hay Y no hay Se perdieron Bueno Estamos hablando De máquinas del 86 Más o menos Claro Bueno Peter Gabriel Supo ser un buen Eh Como se dice Usuario Peter Gabriel Nos orientó A muchos En ese sentido De tecnología Que sabíamos Que existía Y que Que se podía hacer No es como ahora Que tenemos internet Podemos descargarlo Vemos Averiguamos más Había que buscar La data Y por lo general Daba muchos Talleres Daba muchas Muchas charlas Sobre tecnología Y nos abría la cabeza Peter Gabriel Ahora que lo decís Eh Para Quien no lo sepa Porque capaz que no lo sabe Sacó un disco Este año pasado Cierto Y lo fui publicando De una manera muy extraña Que era Con cada luna llena Sacaba un Un single Eh Le llevó todo el año Publicar el disco Pero vayan y escúchenlo Porque está Está muy interesante Y hay cosas Que suenan Actuales A pesar de que Estamos hablando De Hay músicos Que no se logran Ayornar A los sonidos De esta época Y de repente Te meten un teclado Con super delay Como en los 80 Pero vayan a escuchar Ese disco de Peter Gabriel Que está muy bueno Antes de continuar Eh Dos cosas Primero Nos pueden ayudar Y hablo en plural Porque también está auge Pero hoy no está Pero esperad Más que viene así Eh Nos pueden ayudar A través de Cafecito Que tenemos ahí En Instagram Vayan a buscarnos En Instagram Como Casa Cyberpunk Y Nos dan un me gusta Y si se fijan Abajo de todo De la foto De perfil Hay un link Donde dice Cafecito Nos pueden ayudar Con un cafecito Que nos viene Muy pero muy Bien para Mantener el programa Y Y también Además de Cafecito Tenemos A Nuestros auspiciantes Que nos vienen Acompañando Desde el año pasado A la gente De Ciprevención Que Que Si no sacó Más la cuenta Fue nuestro Primer auspiciente También A Baby Camole Records Que ya evolucionó Y ya no es más Estudio ¿Cómo era? Estudio de grabación Y mastering Sino que ahora ya es Record directamente Le mandamos un abrazo Grande a Lea Y a su familia Están Están laburando mucho Junto con La gente De Suéter Que están Para hacer una Trastienda Así que Les deseamos Toda la suerte En esa fecha Y A Sebastián Concilio Con su Folclore del Futuro Hemos pasado un tema De Seba Al primer programa Seguramente Vamos a volver A pasar Algo de él Vayan a escucharlo A sus redes sociales A Spotify A Instagram Que además Está por sacar Un nuevo material ¿Encontraste? Estoy escuchando sonidos De una batería Que sí tengo ¿Podés poner la imagen En la pantalla? Sí Vamos a ver El cacharrito ¿Ves? Ahí está Esto es de todas las películas Tienes que haber escuchado Sí Si habré programado Con esto Y aparte Era Eran los sonidos Muy diferentes A la TR 505 La 606 Y demás Hay un par de usuarios En el próximo programa Voy a traer alguno Hay un par de usuarios Que hacen Este tipo de Live looping Sería Wow De ir Programando en vivo Mientras van cantando Alguna canción Y hacen cosas Fantásticas Después las voy a traer Como para Las cosas que se podían hacer En esa pantallita Que están viendo Porque es Minúsculo Y había que hacer Una serie de menús Sin menús Que estaban ahí En una sola pantalla De un centímetro y medio Nada Y los pas Comprate unos buenos anteojos Sí Para poder Esta la tengo todavía Así que chicos Aquellos que quieran comprarla No 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 vendamos Preservemos Para cuando venga El apocalipsis En la misma Bóveda Guardamos con los discos Ahí está Claro Bien Bien Bueno Vamos al siguiente disco Sí Al siguiente disco A ver Tuvo un cortocircuito Porque en realidad Es un tema Pero vamos a hablar del disco Vamos con el 3 Sí ¿Escuchamos primero? Escuchamos primero Y Sorprende Vamos Salva Salva Ruido de animales salvajes Salva Jungla 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 Baila, baila, baila hasta salir de tu cuerpo Ay, danza, danza, somos animales en celón Busca un brasis donde nada Si tu cuerpo se enfía, buscas calor Va bailando mi corazón, siento risas, siento temor Hay un mundo distinto, selva y dolor Selva, selva, jungla, ruido de animales salvajes Ay, ay, ruge tontor, ruge tontor, teratantor de acero Ay, danza, danza, somos animales en celón Rack, 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 rack Busca un brasis donde nada Si tu cuerpo se calla, buscas parar Va bailando mi corazón, siento risas, siento temor Hay un mundo distinto, selva Un mundo distinto, selva, junta, ruge tontor de acero ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bueno, la gente de La Portuaria con el disco de Borrado de Corazones que vuelvo a aclarar yo la verdad que no es que voy por la vida escuchando La Portuaria pero lo traje, ¿sabes por qué? porque así como trajimos el punto máximo de alguien que podía componer un discazo como Spinetta en los 70 con Arto y Charlie que hizo lo mismo en los 80 con Clicks Modernos iba a traer en realidad Babasónica de Babasónicos pero... ¡Uy! Me pegué el micrófono La Portuaria, vos sabés que si bien yo no llegué a vivir mi adolescencia en los 90 sí tengo amigos que me decían que en ese momento si vos, adolescente, decías que escuchabas La Portuaria era como algo muy grosso, muy cool, digamos como decían, mirá, escuchá La Portuaria, qué bárbaro y este disco, Deborrado de Corazones, si no lo escuchaste, escuchalo que es un discazo además que se publicó en el año 93 que tiene cosas de hot jazz que tiene, bueno, este tema llama selva particularmente el tema Deborrado de Corazones además es muy bueno La Portuaria que venía también con el bar de la calle Rodney y se posicionó como una de las bandas de altura mía de culto, te diría claro y de esa época no son muchas las que quedan, salvo los babasónicos hace poco volvieron los brujos, hace poco, hace ya como 4 años pero estaba Peligrosos Borriones, todas esas bandas esas bandas, que habrán sido esas bandas sí, 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 era muy under en los noventas y nada entonces me parece que este disco de La Portuaria además refleja cosas que estaban en el mainstream más mainstream como Los Fabulosos Cares que ya eran para entonces ya habían sacado Matador y ya habían circulado toda Latinoamérica me mata el sonidito del... estamos escuchando la famosa TR-505 de la que le hablaba ahí también lo que es los patterns y demás bueno, continúe usted porque esto sigue parra nos podemos poner a hablar de esto y no nos va a escuchar nadie pero nos vamos a sacar el gusto de hablar de esto que es fabuloso bueno, ya tenemos el disco de los 70 ya tenemos el disco de los 80 ya tenemos el disco de los 90 y ahora vamos a escuchar el cuarto creo que vamos allá a escuchar todos los temas que traje y no es el disco que más me gusta de esta banda pero es uno de... es el más equilibrado o sea, a qué me refiero con equilibrado vos hoy vas a los shows y está como dividido a la mitad entre el público que va con todas camisetas negras y camperas de cuero que escuchaba todo lo que venía previo hasta ese disco y del otro lado tenés a todos no sé a las pibas que van super top empilchadas a los chicos que hoy están en una moda medio una suerte de neohipismo retro donde se dejan el bigote a mí no me gusta para nada esa moda pero esos dos públicos conviven como si fuese la máquina del tiempo en los shows de esta banda así que vamos a escuchar este tema que viene y después hablamos del disco Tan free, tan free, tan free que tan popular Quiero ser Tan free, tan free, tan free que tan popular Quiero ser En el éxtasis del flash Con la estrella omnisexual El glamour acomodado a la lujuria Tan free, tan free, tan free que tan popular Quiero ser Psicodélica dorada Con amantes entrenadas Preguntándome en silencio Psicodélica dorada Tan free, tan free, tan free que tan popular Quiero ser Tan free, tan free, tan free que tan popular Quiero ser Si reconociste el tema Sabrás que pertenece al disco Jésico de Babacónicos Que es el disco que los hace famosos Básicamente Y marcó los 2000 de ahí en adelante Además hay una particularidad El tema más conocido de ese disco es Loco Que me contaron la anécdota Que igualmente hay un documental que habla de esto Que hay una suerte de sonido japonés Que parece un laud No sé cuál es el instrumento al comienzo del tema Es como un coto Felicitaciones por este lugar Vos sabés que Uy, bueno, felicitaciones también Muchas gracias Vos sabés que ese coto Era del presidente Carlos Saúl Ah, mira Y por alguna razón que nadie sabe Quedó ese instrumento Que se habían regalado El embajador de Japón, suponete Se habían dado como obsesión Y por alguna razón quedó en el estudio Nos estaban grabando Jésico Y cuando entran y lo vieron Dicen, lo podemos usar, sí Y lo usaron para Loco Así que Ese Qué locura Eso que escuchás ahí En realidad era un regalo para Carlos Saúl Mirá vos Muy pero Muy extraño Y Bueno Este álbum de Babasónicos también Publicado Uy Mirá Mirá cómo será que Viste que te dije que iba A poner otro disco de ellos Y me fui para cualquier otro Me fui para Babasónica Que era el disco que Qué más Qué más me gusta Bueno, Jésico 2001 Se publicó en el 2001 Este Este disco Este tema que escuchaste Es Fizz Es uno de los cortes Más conocidos de él Además de Loco Además de Rudy Además de Eléctrico Y Los Calientes Son como todos Hits En algún punto Y es El punto de quiebre En Babasónicos Yo te recomiendo Que normalmente vayas Y escuches lo viejo ¿Por qué? Porque es lo que menos Conocés seguramente A esta altura Claro Y te vas a encontrar Con una banda Que hacía ¿Cómo es? Rock Stoner Super alternativo Cosas así Acústicas Muy folk De repente Un Darcelos Que en ese momento También emitía críticas Sin ningún tipo De penos en la lengua Cuando volvió Seru Girán Dijo que la vuelta De Seru Girán Era un retroceso A la música argentina ¿Viste? Heavy Heavy y todo Muy interesante Igual Pero bueno Ese es el disco Que para nosotros Marca los 2000 Y vamos Ya prácticamente Casi que Te diría que Me voy a ir enfilando Porque ya son Menos días Hoy que arrancamos En horario Tremendo Se nos fue Se nos fue rapidísimo Bueno También sorprende Este Este último puesto Sí Igual ¿Qué hacemos? Decimos por qué lo elegimos Y después mandamos el tema Y nos vamos O pasamos el tema Decimos por qué lo elegimos No, pasamos el tema Y cerramos Antes de pasar Este último tema Igualmente Vuelvo a agradecer A la gente De Baby Camoli Records Que nos acompaña Como auspiciante A Sebastián Concilio Con su folclore del futuro Pronto, pronto, pronto Quizás Tengamos Algún adelanto de él Que está trabajando En un disco Para alargar En un disco Mirá que Qué antigüedad En un álbum Son cosas que van quedando Viste Te va a ser difícil Igual Salir de Igual Prefiero decir disco Y no decir compact No, ahí estamos Compact Dice Como dice en el rutino Sí, sí Compact Dice A lo largo de la gente Que este programa Se llama cassette ¿No? Pero Pronto va a alargar Un nuevo material Y Quizás tengamos Alguna novedad Y así Prevención También le agradecemos Te agradecemos a vos También que estuviste Del otro lado Seguinos en Instagram Nos ayuda mucho Tu me gusta Y además Nos pueden compartir Un cafecito Ahí en el Link de Nuestra Información Tienen La manera de poder Donarnos un cafecito Chiquitito No hace falta Un café grande Un café chiquito Un cortadito Sí Menos Sí, es como Un shot Un shot Un shot de café Pasemos el tema Volvemos Y Nos despedimos Pero decimos Por qué lo elegimos Por lo menos Vamos Ven conmigo El destino Cambió Con un beso Amor Con un beso mío Amor Desnudemos de frío Al sol Al sol Si lo que sentimos Es hoy ¿Qué será? ¿Qué será? Que solo si es Atento a lo que vendrá Sin dejar que algo empiece en realidad Condicionar lo bello a nuestro humor Te deseo sin ninguna condición Y seré Sútilmente acobijada en respirar Que no detente entre principio ni final Solo girará siempre para girar opión O Reviviré el desastre permanente De enterrarte y creer que no recuerdo Cómo hallarte es la amistad Cuando a tus cabechos se hable Y al final sembraré las consecuencias De adorarte para que un día te coseche Y puedo usar bien En mil destellas que en amor en amor a alguien Ven conmigo el destino cambió Volvemos al aire en el KC Cyberpunk Que se llama Sexo con modelos Es un discaso Este material de Marilina Este es un tema que se llama enterrarte Se ve que es el tema que más ha pegado en algún punto En el inconsciente popular Porque es de los que más encontré versiones ¿Y por qué traemos esto? Porque no sé si exactamente en el 2016 Pero sí ha sucedido que a partir de ahí Hubo una fuerte corriente de músicas feministas Que dieron vuelta en algún punto Algunos estereotipos musicales En donde de repente había muchas mujeres empoderadas Haciendo rock muy heavy Muy muy pero muy bueno Y de repente había expresiones Mucho más light Desde las masculinidades Digamos como para decirlo así Como usted señala melón Como Como conociendo Rusia Cosas que son como Más relajadas Y que van fuera del estereotipo Del rockero promedio Y que bienvenido sea que sea así Porque si hay algo que le falta a la música Siempre le viene muy pero muy bien Es diversidad Entonces está bueno que de repente Un artista como Marilina Bertoldi Rompa en escena Y saque un disco como el que sacó Que además la imagen de la portada Que A grandes rasgos parece que está comiendo un plato de fideos Pero no está comiendo un plato de fideos Está inspirada en una imagen de Bjork Que es Y no es porque le pregunté a Marilina y me dijo Si esta foto está inspirada Sino porque hay una foto de Bjork Que es igual a la portada de Marilina Bertoldi Anda y escucha ese disco Me parece que No soy yo quien para decir Es el mejor de su carrera Pero si me parece que es con el que más vas a entrar A su música Que además Yo prefiero A lo que está haciendo Y no porque sea malo Pero ¿Qué? ¿A qué? Me gusta más que lo que está haciendo Eruca Eruca Sativa Me veo como que Me veo que pincho un poco ¿Te parece? Sí, no sé ¿Cuánto está? El 3 están Bueno, ellos Si no Si está La Bruja Claro Que está La Bruja Salguer Está en Café Berlín Si mal no recuerdo Hay tantos festivales que ya Hoy me enteré que venía a Chet Faker Por ejemplo Que cuando vino Chet Faker El año pasado Dije Pucha No voy a poder ver a Chet Faker Porque no llegó a comprar la entrada Y ahora veo la ficha Y digo Pucha No voy a poder llegar a ver a Chet Faker Porque no voy a poder comprar la entrada Vino muy pronto Dale Dame un poco más de tiempo Por lo menos para agarrar Meditarlo O por lo menos más de tiempo Como para Qué sé yo Programarlo de otra forma ¿Cuánto puede estar eso? Seré curioso Lo que pasa es que es en el marco de un festival O algo así Está, ¿no? Porque a veces Mínimo 30 mil pesos va a estar Seguro Mínimo Sí Los fundamentalistas Que tocan en verdadero Deben andar por los 40 mil Como para que se den una idea De lo que valen hoy Hace mucho Es y no es, ¿no? Porque aparte Cuesta juntarlo más que nada Pero cuando empezás a traducir Ves que es poquito Bueno Sí Claro, sí, es poquito Pero imaginate que Sky Bailinson Tocó a mitad de año En el Luna Sí Y cuando entré a ver las entradas La más barata Estaba a 15 mil pesos Y vos decís Es una compra del supermercado Claro Se va O sea que no es tanto, tanto Y divididos Que toca ahora En octubre Creo que las entradas Andaban por los 50 mil Sí Estaba comparando con el tema folclore Pero Los espectáculos de folclore Parten de 10 Claro Pero en qué lugares No, son lugares chicos Claro Poner un modelo tipo La trastienda Claro El CAF Creo que suéter Por ejemplo Ahora que tocan en la trastienda Ahora que mencioné la trastienda Creo que está No sé Tiene 15 mil pesos Tendría que entrar a la web Pero bueno De paso vayan a Escuchar a suerte Que toca en la trastienda Que toca Sábado 3 Creo que cae Vamos a Vamos a googlear bien el dato Para no dártelo a medias Yo te digo la verdad Desde que empezó este mundo del streaming Hay un montón de cosas que solté En cuanto a responsabilidades Periodísticas Ya ni me fijan A mi fijo bien los datos Te digo bueno Después te lo digo Ahora, ahora, ahora Ahora lo tengo Sí Es esta insatisfacción De no saber Y no estar en todas partes ¿No? El 3 de octubre Que es jueves Le doy un dato anterior La bruja junto a Lula Bertoldi Ahí está Estaba acordando Pero es en el Torcuato Tazo Ah, ok Sí Este No es tan grande Claro Son lugares chicos Para el caso ¿No? Uno dice teatro Hiciste un teatro La verdad que no es Ni un cuarto de teatro Pero así está la situación Digamos Ya no es de ahora Desde hace unos años Ya que uno dice Che llenó Un Torcuato Tazo Y listo Sí Parece que hubiera ganado Que igualmente es Bueno No vamos a discutir esto Porque ya no tenemos aquí Pero Sí Es interesante Pero sí es cierto Que hoy como artista Hoy Tenés Otros caminos Para transitar Que no son solamente Lo de ir a los teatros Exacto Como para decir Estoy creciendo Como artista Y aparte Tienes la posibilidad De verlos ahí Muy cercanos Se acerca una cosa Como mucho más íntima Claro Propicia a los acústicos Es otra historia Estar sentado Degustando algo Y todo va para el lado De la web Como ya hablamos De María Becerra Que ella ha sido muy conocida Primero como youtuber Exactamente Y después dio el hueco A la música Esto lo digo Para que no No te dé Como cosita Decir No voy a tocar Porque va Poca gente No toca igual Hoy te puedo decir Que si juntaste 20 personas Es un éxito Bien Bueno Posta Es increíble Y con prensa Y trabajando Y mostrándote En los lugares A eso A eso hemos llegado Considerate como hecho Si tenés Pero todo eso Pero todo eso Va al contenido web Que capaz que tenés 50 mil Exacto Exacto O sea hay que mirar Tampoco es que Es tan determinante Si llenaste No llenaste Siempre se asume Que alguien lo va a pasar O alguien lo grabó Lo va a poner Lo va a coger a la web O sea que Y ya para cerrar Entonces Es un mensaje positivo O es un mensaje Triste De esta realidad Es un mensaje De realidad O sea Tratar de ver Y adaptarte A lo que hay Y sobre todo Capitalizar esto De decir Che estoy en la web Pero no estoy Con dos o tres seguidores Tengo esta cantidad Que están viendo Lo que hago Son potenciales Es que Comprador de ticket Si puede ser Comprador de álbum Y tal vez si saque Pero así están Las reglas de juego Es bastante Tan raras Tan raras Y con eso Vamos a cerrar Bien Con eso Todo raro Como este programa Como este programa Nos vemos el miércoles Nos vemos el miércoles que viene Saludos a EUG Que debe estar Cableada Por lo que nos dijo Esperemos que Que salga todo bien Así es Y supongo que le preguntaremos El miércoles que viene Seguro Gracias Omar Por todo tu trabajo Un abrazo grande Saludos a todos los que están Del otro lado Chao Chao Seguinos en Instagram Estamos como Tupac Music OK Este 13 de octubre El encuentro es en Posta Querandíes Desde las 9 de la mañana Viviremos una fiesta El primer encuentro De integración cultural La actuación estelar De Los Carabajal El canto de América Con Milena Salamanca También la presentación de Tomás Lipán Emanuel Gaboto Vanina Ribarola Tierra Mestiza Banda de Sicuris Intercontinentales Aymara Perú Afro De Hubert Reyes Bartolinas Danzas Andinas Banda Bronces La Plata Papachos La Típica Santiago Y Claudio Agrelo Se bailará El Pericón Nacional Con más de 200 parejas Conducción Daniel Líneas Y Marcelo Fillol Predio Municipal Del Tradicionalismo 12 y 56 La Plata Entrada Libre y gratuita Organizan Municipalidad de La Plata Y Peña La Salamanca Quien piensa y escribe una canción No solo pone la letra para decir O las notas para cantar Abre también su corazón Para contar el tiempo El lugar Y la historia de muchos Ellos Cuentan en canciones Las penas Y las alegrías El amor Y el sentir De nuestro país Y su gente Cuando escuchemos Cada canción Pensemos que Alguien Hizo la letra Alguien Hizo la música Tomamos mate Elegí yerba mate Don Omar De sabor suave Y super rendidora Carga tu mate de energía Don Omar Te acompaña Todo el día Memoria de la Tierra El nuevo espectáculo De Los Carabajal Mi guitarra Mi guitarra me ha enseñado Los caminos De la vida Este primero de diciembre En Niseto Club La chacarera cobra vida Soy de donde canta el río Y la brisa se refresca Memoria de la Tierra Adquirito anticipada En NisetoTickets.com.ar Primero de diciembre Veinte horas Niseto Club Niseto Vega Cinco mil quinientos diez Cava Y Santiago del Estero Reina de la chacarera Auspician Indie Hoy Y Tupac Music Llega Urbanos Noviembre diez Desde las veintiún horas En Ronde Magna Basto Una noche mágica Con las voces Y el folclore de hoy Urbanos 10 de noviembre En Ronde Magna Basto La Valle treinta y uno setenta y siete Conseguí tu anticipada Por TuEntrada.com Auspician Nexus Produce Benedetta Y Tupac Music Aprende Charango Boliviano Animate a descubrir los secretos Y la sonoridad De este mágico instrumento De la mano del maestro Omar Felipes Técnicas de ejecución Calampeo Rasgueos típicos Clases individuales Todas las edades La escuela se encuentra en Castañares Dos mil ciento ocho Cava Comunicate al once cincuenta Catorce cuarenta y dos sesenta y ocho Los Carabajal De la cuna de poetas y cantores Tierra de la Chacarera Soy de donde canta el río Y la brisa se refresca Los Carabajal Memoria de la tierra milenaria Mi guitarra me ha enseñado Los caminos de la vida Contrataciones Once cuarenta y nueve treinta y nueve Veinticuatro cero cinco Los Carabajal Arroba yahoo.com.ar O en todas las redes sociales La culpable es mi guitarra De tantos tiempos felices Escuela Taller de Música Rubén Ferrero Treinta y cinco años de experiencia Enseñanza integral En historia, análisis, audio perceptiva y teoría musical Piano, canto, bajo, guitarra, ensambles rítmicos, vocales e instrumentales Estamos de lunes a viernes De diez a veinte horas Y los sábados de diez a trece En Biel doce setenta y dos Cada Contactanos al quince cincuenta y seis cuarenta Veintiséis veintiocho O al quince treinta y tres cero cuatro Noventa y seis setenta y tres O ingresá a triple doble B punto Rubén Ferrero punto com punto ar Te esperamos Suscríbete a nuestro canal en YouTube Tupac Music